La verdad que empezó muy bien el comicio, todas las mesas abiertas desde temprano, muy tranquilo, un buen clima. Un lindo día, siempre es bueno que la gente pueda votar con un lindo día, que lo disfrute, que sea parte de un programa, que si puede lo acompañe algún hijo que todavía no ha votado y que viva esto. Cuando llueve es más difícil que eso pase, que mucha gente pueda votar, ese es nuestro sueño. Siempre el argentino ha aprendido a disfrutar mucho de la posibilidad de elegir, así que creo que hoy va a ser lo mismo, va a ser un día más en ese sentido. Con mucha emoción, la verdad que siempre es lindo un paso más en este camino que hemos planteado, viviéndolo con mucho entusiasmo, porque además hay un planteo de renovación en nuestra lista de Vicente López muy lindo, así que nada, estoy contento. Normalmente mucha gente participa tanto en la PASO como en la General, así que bueno, esperemos que eso tenga un buen ritmo durante todo el día. Insisto, que sea un lindo día ayuda mucho, porque la gente se anima a arrancar temprano. Y eso está bueno, porque se vive como un día festivo y cívico, seguramente al mediodía caerá un poco la afluencia de gente, las familias se juntan a almorzar, habrá ahí alguna charla más de algún deciso y después a la tarde votarán.